Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Jalil Ibrahim Yehan dijo que mis momentos más felices fueron las dos primeras temporadas de la serie Emanet. Jalil Ibrahim Yehan concedió una entrevista el otro día y respondió preguntas sobre él mismo. La actriz, que dio respuestas especiales a las preguntas formuladas, contó sus incógnitas. Pero la pregunta formulada a Jalil Ibrahim Yehan confundió un poco las mentes. Jalil Ibrahim Yehan compartió ese interesante detalle sobre Sla Turcoglu. ¿Cuál ha sido el proyecto más divertido en el que has trabajado hasta ahora? Con la respuesta que dio a la pregunta, demostró una vez más su compromiso con Sla. Siempre he tenido ambientes muy divertidos y agradables en los sets en los que he trabajado hasta ahora. Porque disfruto de mi trabajo. Es todo muy divertido para mí. Es difícil distinguir. Pero las dos primeras temporadas de la serie Emanet siempre han sido un proyecto especial para mí y las hemos completado con gran éxito. Cuando trabajamos con Sla Turcoglu, tuvimos excelentes vistas de todo el mundo. Ser socio de Sla siempre ha sido un placer para mí. Sla tiene una obra diferente y deja una gran impresión en el público. Como trabajamos juntos, siempre logramos transmitir esos sentimientos a la audiencia. Recibimos este éxito del público con gran audiencia y amor. Pero Sla quería dejar la serie debido a la injusticia cometida por Caramel Production. Al principio no pudimos reaccionar mucho ante esta situación debido a las presiones, pero realmente fue una gran injusticia para Sla. Jalil Ibrahim Yehan se convirtió en uno de los nombres destacados al alzar su voz sobre un tema importante. El exitoso actor Jalil Ibrahim Yehan también dijo que las condiciones de trabajo en el set no eran las adecuadas. Quería proteger a su amigo jugador exigiendo justicia. También expresó su confianza en las capacidades de Sla Turcoglu, y enfatizó que se debe oponer resistencia a prácticas tan injustas. Este acontecimiento, subrayado por Jalil, volvió a sacar a relucir los desequilibrios en las relaciones productor-actor y la búsqueda de justicia. Espero que haya sido lo mejor para Sla. Una actriz realmente exitosa alcanzará sus objetivos día a día. ¿Cuáles son las mayores inspiraciones en la vida que te motiva? Ser responsable es el mayor aporte a mi vida. Las responsabilidades familiares y laborales, la confianza de la gente en ti, y los sentimientos de rendición son mi mayor motivación. ¿Quiénes son los actores que toma como modelos a seguir? El carácter vivo es el arma más importante de un jugador. Pensar en las actitudes y comportamientos de ese personaje, y conocer sus reacciones en su vida normal, distintas a las que aparece en pantalla. Siempre lleva al actor a una sinceridad más profunda sobre ese personaje. Conocer a cada personaje y poder experimentar lo habitable deja un sabor diferente en mi alma, por eso cada personaje es muy especial para mí, luego las escenas que aparecen en pantalla reciben códigos mucho más precisos. Son muchos los nombres que tomo como ejemplo en este sentido, los que sigan de cerca lo sabrán. Brad Pitt es un actor importante para mí. Actuar es un proceso cambiante que evoluciona a cada paso. Cada personaje que interpreto me abre la puerta a nuevos mundos y esos viajes me añaden mucho valor. Es imposible imaginar sus límites. Pero puedo decir que cada tiempo que pasa me lleva a alturas mayores y estoy muy feliz de descubrirlo. La protección de los derechos de los jugadores, y el reconocimiento de sus esfuerzos es una cuestión importante. El apoyo de Jalil Ibrahim Yehan Asla Turcoglu ayudó a llamar más la atención sobre esta cuestión. Gracias una vez más Jalil. Como resultado, el énfasis de Jalil Ibrahim Yehan en la acusación de que Caramel Yab maltrató a Asla Turcoglu despertará grandes repercusiones públicas. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video, y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.